Hola textileros y textileras, ¿cómo están? Soy Paola, administradora de Casa Textil y el día de hoy estamos en nuestra sede principal para mostrarles un tour de todas las hermosas telas que nosotros manejamos. Sigan conmigo y les enseñaremos. Aquí en la entrada podremos encontrar lo que son los perchados olímpicos como estos colores y estos colores que están acá. Este material es utilizado para sudaderas y para chaquetas básicamente. Aquí encontramos el piel de conejo. Estos estampados que están aquí los utilizan para pijamería, para cobijas o para decoración. Aquí nos encontramos con el jacquard. Este material es especial para cortinas ya que su ancho es de 2.80. Tenemos todos estos estampados. Como estamos en temporada escolar, tenemos aquí en la entrada nuestros cuadros utilizados para las jardineras de nuestros colegios. Aquí tenemos la cuerina. Esta es una cuerina licrada utilizada para chaquetas o para legis. Estos son los dacrones estampados de cocina. Aquí están los otros piel de conejos que también se utilizan para cobijas o para pijamería. Pero estos en su caso son unicolor. Continuamos nuestro tour con el dacrón estampado. Este material es especial para juegos de baño, lencería, camisas, blusas, entre otros. Este tiene un sinfín de usos. Es un material suave y nacional. Tenemos todos estos estampados que encontramos por aquí. Aquí está el dacrón unicolor, también utilizado para camisas o para forros. En especial para camisas de colegio. Este es el área de la pijamería donde nos encontramos con el satín licrado y las franelas. El satín licrado también utilizado para pijamas o para decoración. Y las franelas utilizados para pijamas y para camisetas. Unicolor y el estampado. Aquí está el lino flex. Básicamente este se utiliza para pantalones, para túnicas, para manteles, entre otros. Aquí está el lino sansón especial para mantelería, para paneles, para fondo de fotografía. Y aquí está también todo lo que es mantelería en picnic o bordado, como estos unicolor. Pasamos al área especializada en forros para chaquetas térmicas y de muñequería. Como lo es el jersey long, todos estos colores que manejamos acá. Y al igual que el fleece, que es un poco más grueso y también utilizado para esto o para cobijas viajeras. Aquí está el piel de durazno especial para camisetas o para odis. Todos estos colores que vemos acá. Aquí nos encontramos con el área de telas para camisetas para sublimar, como lo es el 8006, la lacos o la franela. Materiales en poliéster. Aquí está el velo especial para cortinas, tenemos en blanco y en marfil. Velo suizo, tenemos velo muselina o tenemos velo grisa, que también es para blusa. Aquí está el 8001, especializado en forros y para camisetas. Este es el de Acron Nacional, este es especial para camisa. Este es más que todo en algodón, muy buena calidad. Aquí está el drill rígido, el drill rígido es especial para gorras o para pantalones o chaquetas. Este es el género, el género unicolor y el género estampado, especial para sábans o para curelechos en casos que pues decidan acolcharlos. Este es el satín rígido. A comparación del licrado, este es más que todo para forros o para decoración o disfraces, al igual que el estampado. Este de aquí es el brionix, este también es para forro, para forro de chaquetas o forro en general. Aquí nos encontramos con la seda poliéster, también es uno de los especiales para forros. Este es el que más se utiliza porque es un material un poco más grueso y más resistente. Aquí ya estamos en el área de los antifluidos o las telas chaqueteras. Este es el antifluido importado, este es especial para uniformes, sublimación, tapabocas, sudaderas. Este sí tiene muchos, muchos usos. El estampado especial para uniforme laboral o también para tapabocas. Este es el antifluido nacional que a diferencia del importado es un poco más grueso, al igual tiene los mismos usos. Este es el área de la chaquetería, este es el nylon, este es el tifón, orión o CR Sport. Tienen básicamente los mismos usos, la diferencia es la calidad y la textura que varía. Todos son impermeables. Esta es la toalla doble secado. Este material es muy grueso y su principal uso es la toalla para cuerpo. Aquí está el área de las carolinas. Este material es más que todo utilizado para camisas, delantales o juegos de baño o decoración. También utilizado para picnics. Aquí nos encontramos con la sección de telas para disfraces. Aquí está por ejemplo el disfraz de Ladybug, de Spider-Man, de Woody o también muñequería tipo cebra, estala de vaca, jirafa, entre otros. Este es el área de nuestras telas en algodón absorbentes como es la tela garza, las valletillas y aquí está el granité para punto de cruz. Aquí nos encontramos con el quirúrgico especial para tapabocas, para forros, material quirúrgico reciclable. Esta es la tela galleta para lencería. Es un material especial para la lencería de bebé como tipo moisés o para decoración o manualidades. Aquí nos encontramos con el perchado mónaco. Es un material especial para sudaderas o para buzos. Tenemos todos estos colores. Es un material nacional. Aquí está el paño lenci, material especial para muñequería o para decoración. Esta es la tela microfibra. A diferencia de la toalla es que este es un material en poliéster. Es muy utilizado ya que es suave, pero no es tan absorbente como la toalla. Este es el relleno siliconado. Este relleno lo manejamos en libra, kilos, 5 kilos y 10 kilos. Este algodón es especial para muñequería y para almohadas. Nos encontramos aquí con la malla pool. Malla pool especial para forro de sudaderas. Todos estos colores para que lo combine. Este es el yute, especial para manualidades, para bolsos o para también punto de cruz bordal. Este es el terno impermeable, especial para colchones, para forro de colchones. Aquí está la sección de la cos que es para camisa polo. Únicamente blanca en diferentes calidades. Este es el amé, especial para manualidades, disfraces, decoración. Es un material licrado, muy resistente. Este es el yersilón espumado, especial para las caritas de los muñecos, únicamente en color piel. Aquí nos encontramos con el rip poliéster. Este rip es especial para cuellos o puños de las sudaderas o camisetas. Hay en varios colores para combinarlos con la tela original. Aquí estamos con el microterrip. El microterrip es un material utilizado para muñequería o para pantuflas o cualquier tipo de confección suave. Este es el adidas, utilizado más que todo para sudaderas de colegio. Por un lado es opaco y por el otro lado está el color. Aquí estamos en la sección de lonas y lienzos. Tenemos la lona madre selva y el lienzo. Los dos se utilizan para pintar o para hacer bolsos ecológicos. Esta es nuestra tela galleta. Es especial para hacer punto de cruz o para hacer cubrelechos. Aquí nos encontramos con el lino. Este es el lino mantelero o de cocina. Algunas telitas navideñas. Y aquí está el rip algodón. También especial para puños o cuellos. La diferencia con el otro es que la calidad es un poco más suave. Aquí está la Carolina que es en poliéster. Esta es especial para forros y también para picnic. Estas también son especial para forros, para muñequerías, para sábanas infantiles. Esta telita es poliéster. Aquí nos encontramos con nuestras telas reflectivas. Esta tela reflectiva tiene una base impermeable. Es decir que el agua no le va a pasar. Y aquí está la reflectiva sin base impermeable. Como vemos es un poco más delgada. Aquí estamos con la toalla sencilla. Esta toalla es más delgada que la doble secado y más angosta. Esta es especial para juegos de baño o lencería. O para limpiones. Esta es el área de los tull. Aquí está el tull escarchado y este es el tull liso. Los dos se utilizan para tutú o para decoraciones. Y listo textileros. Este fue todo nuestro tour de hoy. Estas fueron todas las telas que manejamos aquí en Casa Textil. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta. Quieres saber más de nuestras telas. Necesitas precios, cotizaciones, todo lo que desees. Puedes escribirnos aquí abajo o en nuestras redes sociales. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima. No olvides por favor suscribirte, darle me gusta y compartir este video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.